Hola, mi nombre es Arturo Bustíos y soy arquitecto especializado en el diseño arquitectónico modelado en 3D. He tenido la suerte de trabajar en una gran variedad de proyectos con distintas oficinas de arquitectura, colaborando en el proceso de diseño de viviendas, locales comerciales, restaurantes, hospitales y hasta en un aeropuerto. Lo que más me interesa son los procesos constructivos. Poder expresar gráficamente en los planos los detalles de la construcción y verlos plasmados en los proyectos. Hoy en día, conceptos como BIM o Building Information Modeling agilizan procesos de construcción que suelen ser tediosos. Entre los software que emplean el flujo de trabajo BIM, destaca Revi, que nos permite el intercambio de un modelo informativo sin pérdida ni distorsión de datos, convirtiéndolo en una herramienta única para comprender y anticiparse a una futura construcción de un proyecto. En este curso de Domestika, aprenderás a diseñar una vivienda utilizando Revit de Autodesk. Lo que haremos será diseñar una casa y modificar los elementos del modelo, cuantificando la información para proponer gráficamente su materialidad y visualización a la hora de modelar. Primero, nos introduciremos en la interfaz de Revit para familiarizarnos con ella. Aprenderemos a generar un proyecto y a manejar los conceptos y comandos necesarios. Crearemos los ejes y niveles necesarios para modelar y una vez articulada la información básica, comenzaremos con el diseño de los muros. Seguiremos con las columnas y los muros cortina. Insertaremos puertas y ventanas para luego ocuparnos de pisos y cielos, para posteriormente diseñar las cubiertas, escalera, barandas y rampas. Una vez obtenida la estructura de la casa, diseñaremos cortes, elevaciones y vistas, para pasar a las tablas de cuantificación de puertas y ventanas. Finalizaremos creando láminas para la presentación del proyecto. Al finalizar este curso, tendrás un proyecto de vivienda a libre elección, con todo el proceso de diseño y modelación visto anteriormente. Eso sí, es necesario que tengas un computador con Windows que cumpla las exigencias mínimas para trabajar en Revit. Este curso está pensado para arquitectos, ingenieros o cualquier persona que quiera empezar a modelar espacios en 3D y así dar sus primeros pasos en el software líder de la metodología VIN. Tu imaginación, destreza y convicción son los cimientos perfectos para modelar tu casa en Revit.